La primera vez cuando me dijeron que iban a publicar la decisión de Camila, que me dijeron directamente, estamos interesados, ni siquiera me dijeron que la iban a publicar, yo no lo podía creer, para mí era como una cosa, un sueño hecho realidad, solamente que se fijaran en que algo mío les había interesado, y más una editorial grande e importante como es Penguin Random House. Los adolescentes mexicanos, como las de cualquier otro país, sobre todo latino, tienen las mismas problemáticas que todas los adolescentes, no es que hay una división cultural ni nada por el estilo. Los adolescentes en general, los pre-adolescentes, los que buscan, los que buscaron a lo largo de la historia, fue afecto, fue cariño, fue amor, ¿no? Lo que se ve mucho ahora, me parece, es que la influencia de los medios de comunicación es muy grande, y el temor a quedarse solo, a no pertenecer a determinado grupo, hace que muchas de esas chicas sigan, de repente, unos comportamientos que no son los que ellas quisieran tener, pero para pertenecer a determinado grupo lo hacen. Y eso a veces se contradice con los valores que le dan en la casa, y también, hablando de la casa, lo que a veces pasa es que la presencia de los padres no es tan grande como era antes, entonces hay como una mezcla de fuerzas ahí, esa chica que va a la escuela y vuelve, a veces está sola y no tiene con quién hablar las cosas, y entonces los consejos que recibe son de otra amiga, alguien de su misma edad. Entonces, bueno, las problemáticas de los adolescentes mexicanos, yo creo que son los mismos que pasan en todas partes del mundo. Volver a México, pero ¡ay! Me encantaría. El año pasado tuve la suerte inmensa de poder visitar México, gracias a la decisión de Camila, y fue una experiencia espectacular, no solamente por el libro, por todo lo que viví y por la cultura que conocí, sino por la gente. Entonces sí, me encantaría volver a ir y poder hablar, hacer una conferencia, es algo como muy serio, pero de repente sí poder tener una charla con todos los lectores, ¡ay! sería genial. Cuando quise empezar a escribir para adolescentes, como el desafío más grande que tenía yo era competir contra internet, las redes sociales, cómo hacer para que un adolescente dejara eso de lado y agarrara un libro, porque era como una cosa muy difícil, un desafío muy grande. Entonces, lo que se me ocurrió fue justamente que se involucrasen más con la historia, y para involucrarse más con la historia lo que tenían que hacer era elegir qué final elegían, o sea, tener que decidir algo dentro de la historia. A partir de ahí, quise que las novelas tuvieran dos finales, donde el lector realmente se sintiera parte de lo que estaba viviendo el protagonista. Creo que lo que tuvo mucho que ver en el éxito de las novelas acá en Uruguay, fue que los lectores se sintieron muy identificados con los protagonistas y con las problemáticas que les pasaban. Entonces, se vieron reflejados en la historia, eso provocó un boca a boca, y, además, mi propia presencia en las redes sociales, ese acercamiento del autor con los lectores, evidentemente tiene que haber influido bastante. Y, bueno, es todo un fenómeno, digamos, de que los autores ahora podamos estar en contacto con los lectores. Y creo que eso también hace como una bola de nieve, ¿no? Como que, bueno, uno le comenta al otro y cuando te querés acordar, de repente en las redes hay diez mil personas hablando de lo mismo y, bueno, creo que tiene que ver con eso. Bueno, sí, me ha cambiado un poquito a nivel personal en el sentido de que, de repente ahora aquí en Uruguay voy a un shopping y te reconocen, entonces ya no puedo ir sin estar peinada como iba antes, que iba así nomás, porque te reconocen, no pueden creer que esa que está en la tapa de un libro o algo así sea la que está ahí caminando con los pelos todos parados, ¿no? Pero después a nivel personal, personal, no me ha cambiado, por suerte. Además tengo mi familia de hace, estoy casada hace 17 años, tengo una hija de casi 12. Como que esto me agarró ya grande y eso estaba buenísimo porque yo ya tengo mi vida personal, digamos, hecha y es muy difícil que nada pueda cambiar eso. A mí me inspira contar cosas que pueden pasar. Siempre me llamó mucho la atención las historias de la vida real, de lo que le puede pasar a un vecino que uno lo ve como un vecino más y de repente tiene una historia de vida que es increíble. Por eso es que no me atraen mucho las historias que tengan que ver con vampiros, con hadas, con magia. Como que me alejo mucho de eso porque me gusta lo que es real. Y a veces uno lee un libro o una película o alguien te cuenta algo y eso es un disparador como para pensar una historia donde hay un adolescente protagonista que está viviendo un montón de situaciones que tiene que superar para salir adelante. Eso es lo que más me inspira para escribir.